Hola Bienvenidos a mi canal de Youtube Y ahora nos acompañan dos Dos alumnitos Primero es Ala Primero es Carlitos Bueno como no quieren pasar Vamos a tener el video solos Muy bien ¿Qué? ¿Sale? ¿Quién es el video? ¿Sale tú? ¿Qué pedo? ¿Sale? ¿Qué pedo? ¿Sale? Le damos un aviso que mañana vamos a hacer otro video Bye